Muchas gracias. Al igual que como lo hicimos en la mesa directiva, yo dirijo esta carta a la comisión y a la presidenta diputada Miroslava Sánchez Galván, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Estimada presidenta y estimada comisión, por medio de la presente y de conformidad con el reglamento de la Cámara de Diputados, artículo 177, numeral 3, que establece que el presidente de la Junta Directiva deberá circular vía electrónica la propuesta de dictamen entre sus integrantes con cinco días de anticipación a la reunión en que se discute y se vote los abajos suscritos, solicitamos que el dictamen en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de Coordinación Fiscal y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud en materia de acceso a los servicios de salud y medicamentos asociados para las personas que no poseen seguridad social, no se ha puesto a votación y a discusión durante esta sesión a celebrarse hoy, lunes 21 de octubre de 2019. Lo anterior en virtud de las violaciones al citado reglamento y también a los acuerdos parlamentarios emitidos por los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados e inconsistencia en la presentación del dictamen que a continuación se expone. Primero, la convocatoria a la celebración de las reuniones de junta directiva y de ordinaria se recibió por correo electrónico el día jueves 17 de octubre a las 23 horas con dos minutos, por lo que no se cumple con los cinco días de anticipación, conforme lo que mandata el reglamento de la Cámara de Diputados. Segundo, el día 26 de septiembre fue aprobado por un acuerdo parlamentario firmado por instrucciones del presidente de la Junta de Conexión Política y diputado Mario Delgado Carrillo, por el cual se integraría el grupo de trabajo del Instituto de Salud para el Bienestar, el cual, bajo su coordinación presidenta, jamás fue instalado. Por lo anteriormente señalado, la votación que se pueda tener en esta comisión sería ilegal y pondría en riesgo la certeza jurídica que debe prevalecer en el derecho a la salud. Los bajo firmantes y se los estamos entregando, presidente.